Informan An Salvame de la aparición de Ilenia Carrizi, la IA de Romina y Albano, encontrada en un sótano con muy mal aspecto y ocho años después de darla por muerta. De momento se trata de rumores, pero la versión todavía por contrastar, apunta que se encuentra en Nueva Orleans, en Estados Unidos. La noticia se ha hecho viralá en el mundo de la prensa rosa. Los espectadores de Salvame de la Ario han vivido un día que quizás pensaban que nunca le garía. Y Lidia Lozano también, medios italianos han informado del hallazgo de Ilenia Carrizi, la IA de Romina y Albano. Según estos medios italianos, se podría haber encontrado un expediente secreto a en el que se afirma haber alado viva Ilenia a en el sótano de un edificio de Nueva Orleans a un mal estado, viviendo con unos vagabundos o hay víctima de drogas. Una noticia que ha dejado sin habla a todos los colaboradores cuando han escuchado estas mismas palabras en el plato del programa. Aparece Ilenia Carrizi, Lidia Lozano se queda sin palabras. Lidia Lozano, que siempre ha sido un blanco fácil a cerca de este tema, se ha quedado muda o hay no sabía muy bien qué decir. Eso sí, ha dejado claro que Elenia no va a mostrar su opinión y que lo que se tendría que hacer es consultar a los periodistas que han publicado esta noticia o, han su defecto, hablar con los familiares de la joven que desapareció hace ya dos décadas. La periodista que ya ha pasado página de este tema informativo que dio la vuelta al mundo entero ha repetido por activa y por pasiva que ella no iba a hacer ningún comentario al respeto. Y es que han sido muchas las veces que se le ha atacado con esta información, sobre todo haciendo referencia al fallo que tuvo a en el pasado, es que ya está olvidado y que muchos lo usan como ataque. Si se trata de una noticia que habla de rumores, ¿cuáles que tú debes ya no estaría contrastada por lo que podemos tener por delante de ellas a los que no se debe de hablar sobre esto? ¿Cuáles como ya nos imaginamos, Lidia Lozano va a ser una de las protagonistas porque es una de las caras visibles que dio la vida por tratar este tema en televisión? ¿Cuáles, Lidia Lozano, Lidia Lozano va a ser una de las caras visibles, ¿cuáles que suceden? O al menos no tan bien como sonía en el pasado. Sobre todo en su último tramo, el que compite con la emisión de pasapalabra en antena 3. El formato de la fábrica de la tele Atenido que cance el archiero dinero, la entrevista a cambio de importantes cantidades de dinero que se hace a última hora de la tarde y que trataba de mejorar la audiencia del salvame tomate. Es importante señalar que la audiencia de este programa es importante porque es el que leva que mucha gente se quede a ver el telediario de la noche, el de Pedro Picheras, que también ha perdido el liderazgo a favor de Vicente Valles. Los colaboradores de salvame, a tonito stras el ajasgo de la IA de Romina y Albano. Si por algo se ha caracterizado salvame a lo largo de estos anos de emisión del programa más polemico de Telecinco ha sido por la nomina de sus colaboradores. Se trata de personajes del mundo del corazón que de una o de otra manera acaban cercando todos los temas al plato del formato de la fábrica de la tele para las tardes de Telecinco. Unos colaboradores que además nutraen otros programas de la casa.